El Distrito de Salud La Tacunga informó que durante la semana epidemiológica 42 se registran dos casos sospechosos de viruela símica, mientras que el caso índice y el cerco epidemiológico fueron dados de alta. Así lo dio a conocer Javier Morales, director distrital de salud de La Tacunga. Ya tenemos siete casos en seguimiento en cerco epidemiológico y entendería cómo van las cosas y la estabilidad de los pacientes la próxima semana ya se darían de alta la mayoría de casos. En 48 horas se darán a conocer los resultados de los dos casos sospechosos existentes en La Tacunga. Estamos a la espera de resultados, pero esperaríamos que no sean positivos. De ser del caso, pues nos toca realizar lo que establece la vigilancia epidemiológica, los cercos epidemiológicos como hasta hoy lo hemos realizado. Desde el Distrito de Salud La Tacunga, trabajan en la identificación de brotes aislados y búsqueda de pacientes con la enfermedad, lo que ha permitido que la viruela símica no se expanda de manera acelerada en el cantón. Y esa búsqueda activa nos ha permitido detectar a personas con sintomatología compatible con la enfermedad y que efectivamente se confirmaron y como se realiza el cerco epidemiológico y el aislamiento correspondiente, se evita contagios a terceras personas. Las autoridades hacen un llamado a mantener las medidas de bioseguridad para evitar un contagio de viruela símica y COVID. Lavarse las manos, usar alcohol gel, el uso de mascarillas, especialmente si es que la persona se encuentra con sintomatología compatible con la enfermedad. En el caso de tener sospechas de estar contagiado por la enfermedad, deben acudir al centro de salud más cercano o a un médico de confianza. Para Marca TV, Marcela Tacu.